muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a hacer el análisis de en este caso las acciones de tesla google y meta pero antes de empezar con este análisis les recuerdo si les gusta este contenido pueden darle me gusta mayor muchísimo para el crecimiento del canal y también le quería comentar si quieren seguirme en las redes sociales tengo instagram que lo pueden dejar ver debajo de la descripción de este vídeo como así también tienen disponible si en este caso si lo desean las donaciones para el canal y su crecimiento así bueno más que agradecido a todos los que colaboran o en este caso también que le dan like y se suscriben al canal así que bueno empezando con el vídeo en este caso en especial vamos a empezar a ver qué es lo que está sucediendo con el ACP 500 en base del ACP 500 siempre tengan en cuenta que luego se debe pasar al análisis de acciones por eso mismo vamos a estar tocando en este momento el ACP 500 actualmente el ACP 500 para dar un contexto general esté en una zona un poco lateral oscilando en oscilando entre lo que vendría a ser los 4173,63 y los 4046,78 aproximadamente puntos no bien acá podemos observar que tenemos resistencia tenemos una resistencia en la zona de los 4193 y tenemos soporte en los 4046, 3887 y 3806 bien hasta el momento como está en una zona lateral la en este caso el índice de 10500 podemos observar que está entre que pierde y gana de nuevo la media móvil de 21 periodos no actualmente también hay que ver uno de los indicios también que habíamos mencionado anteriormente es que venía de una tendencia alcista para decir que el índice venía en una tendencia alcista y luego se empezó a quedar sin impulso acá podemos ver tenemos una secuencia de impulsos y luego empieza a perder ese impulso y lo que a mí me extrañaba mucho era este posible hombro cabeza hombro en principio hombro cabeza hombro en el cual podemos llegar a tener un posible cambio de tendencia por otro lado también había remarcado en directos que teníamos un movimiento de impulso y luego tuvimos un quiebre de tendencia y si venía una tendencia alcista tuvimos un quiebre de tendencia y ahora lo que tenemos es posiblemente un posible pullback no es sólo que no estamos o lo que en primero principalmente estamos viendo no de primera imagen no bien teniendo en cuenta estas situaciones tenemos que tener presente también que hemos llegado a un punto máximo y hemos llegado en una resistencia de 4193 a un punto máximo fue el movimiento más alto de los últimos periodos fíjense que tenemos un buen de mí y en este caso un rc que no llegó a tener sobrecompra no llegó a sobre comprarse y luego empezó a perder impulso acá podemos ver un poco de la pérdida de impulso ahora lo tenemos pérdida de impulso y actualmente también con lleva una pérdida de impulso menor pero sigue siendo una pérdida de impulso fíjense que el movimiento sigue siendo o quiere seguir siendo alcista pero el movimiento del rc es un poco bajista esto nos va a entender un poco ese movimiento de divergencia que podría llevar también a un posible quiebre de esta zona lateral hacia la baja en principio habría que estar en este caso monitoreando porque todavía no hay una resolución por eso hay que estar vigilando la zona de los 4046,78 y también de los 4193,21 van a ser dos objetivos claves para la semana que viene y para ver el comportamiento del 15 y por ende también el de todas las acciones no acuérdense que esta semana tuvimos la publicación del ipc el ipp y la semana anterior hemos tenido lo que vendrá a ser las decisiones sobre tipos de interés lo cual hasta el momento lo único que hace es poner en lateralización al mercado entre otras cosas que también están haciendo poner lateral el mercado es el techo de deuda por parte de este caso de del presupuesto de eeuu no es la capacidad de endeudamiento que tiene actualmente estamos digamos está llegando su límite lo cual se está pidiendo un aumento de ese presupuesto no un aumento de la posibilidad de endeudarse lo cual está manteniendo a los mercados muy lateral muy indeciso por ende también si bien tuvimos datos positivos por parte del ipc no y también tuvimos algunas señales bastante importantes y positivas por parte de la reserva federal en cuanto no vamos a seguir estudiando en principio los tipos de interés mientras la economía siga en este sentido tenemos que tener en cuenta también que el techo de deuda es un elemento importante dentro de lo que vendría a ser la macro pero veremos cómo se soluciona las en este caso ya falta poquito para que termine mayo y sería muy importante tener ya digamos bien visto que lo que va a suceder así que bueno esta zona todo está esta secuencia de de sucesos está haciendo que el mercado lateral hice y como pueden observar tenemos un de mí también que nos marca esa esa lateralización esa zona más de indecisión porque en este caso no tiene un movimiento ya prefijado ni siquiera para la baja ni para la alza acá lo podemos observar en el en el de mí no hay un movimiento ni positivo ni negativo fíjense que se están entre el cruzando esto lo que quiere decir que el mercado está demasiado demasiado indeciso y acá podemos ver un volumen constante hasta el momento así bueno esa es la situación que estamos viendo en la en lo que vendría a ser y si piquiento acuérdense los movimientos que esperamos para la semana que viene poder superar los 4193 y poder superar los 4046 78 eso en principio pasando un poco a lo que vendría a ser vamos a hacer un sondeo un poquito más rápido en el nasdaq no para que también si vamos a estar analizando acciones como tesla y en este caso también vamos a estar haciendo análisis de lo que vendría a ser la acción de google y meta sería importante en este caso ver lo que está sucediendo con con respecto no con respecto a lo que vendría a ser el nasdaq que es su principal índice de referencia bien acá podemos ver al nasdaq vamos a ir sacando algunas líneas para que se pueda entender tenemos al nasdaq en 13 mil 340 punto 18 estuvo retrociendo 0,37 bueno digamos que el nasdaq es uno de los que está impulsando hoy en día o está manteniendo que el mercado no se despliega hacia la baja acá podemos observar tenemos un sentido alcista tenemos condición de compra tenemos también movimiento direccional positivo hablando del movimiento alcista actualmente el nasdaq el que está manteniendo un poco más en en buen movimiento al y si piquito y esto también tiene que mucho que ver con las presentaciones de informe trimestrales de los últimos de las últimas empresas tecnológicas que eso también pueden bastante positivo y eso ha hecho que se ha alivianado un poco más el tema del mercado en general y que en este caso no tengamos un icp 500 que esté rompiendo hacia la baja así que bueno actualmente tenemos condición de compra vamos a hacer un poquito un sondeo rápido condición de compra de la recién movimiento direccional positivo es decir toda esta zona positiva y por otro lado también tenemos recuperación de media móvil de 21 acá arriba y amarilla y media móvil de 60 acá abajo así que bueno por el momento venimos bastante bien tendencia alcista en lo que respecta nasdaq viene con un impulso bastante bueno haciendo máximos y mínimos ascendente así que bueno por el momento venimos bastante bien ahora cerrando un poco el panorama de lo que estamos diciendo hay que tener en cuenta lo que venimos anticipando lo que venimos hablando sobre el tema del techo de la deuda va a ser importante va a ser uno de los sucesos también interesante para estar mirando y también bueno ya alivianado por todo lo que viene atrás que en este caso ha sido el ipc el ibp y también lo que viene siendo los aumentos de tipo de interés por parte de la reserva federal en 0,25 por ciento no en este caso sería alrededor de 5,25 actualmente pero bueno pasemos un poco a las acciones en este caso vamos a pasar a a tesla no vamos a pasar a la acción de tesla que es una de las acciones que tenemos en carpeta vamos a hacer un vamos a relojar porque se me está en este caso podemos observar que no se me estaba poniendo los los no se me estaba poniendo los ítems no así que bueno vamos ahí tenemos tesla acá tenemos la acción de tesla tenemos a tesla en este caso en 167 98 dólares cerrando 4,10 dólares por trabajos anteriorización entre un porcentaje 2,38 por ciento bien tenemos una vela bastante interesante acá tenemos una vela roja bastante interesante se ha apoyado sobre la media móvil de 21 tenemos soporte en 166,77 y actualmente tengo resistencia en 174,40 se mueve en una fase un poco lateral en esta zona una fase un poquito lateral también tenemos que tener en cuenta tenemos que tener en cuenta vamos a subir un poquito esto ahí lo tenemos que tenemos un soporte más abajo en la zona de 152,13 no vamos a poner ahí 152,13 y en este caso tenemos una resistencia en 174,40 tenemos una más abajo un soporte en 166,77 y actualmente tenemos una situación bajista acá lo tenemos la situación bajista de tesla vamos a hacer en este caso el canal para que se entienda de dónde a dónde es bajista acá lo tenemos de acá acá es bajista podemos tomar también que es una zona digamos de retroceso fíjense que tenemos zona de posible retroceso de este movimiento alcista pero bueno vamos a dejarlo como vamos a evaluar esta zona no más bien en cuestión que actualmente tenemos una situación bastante complicada fíjense que tenemos todavía estamos inmersos en una tendencia bajista de mediano plazo vamos a hacer el gráfico tenemos mediano plazo bajista todavía fíjense acá lo tenemos característica de una tendencia bajista máximos descendentes mínimos descendentes pero tenemos condición bajista de mediano plazo de tesla no bien tenemos condición bajista de mediano plazo de tesla eso ya lo tenemos ahí marcado tenemos una situación de retroceso en corto plazo podemos decir también si evaluamos está esta zona tenemos tendencia bajista pero en este caso si lo miramos desde acá tenemos retroceso así que bueno estamos en retroceso tomando esa zona tomando desde acá y en retroceso de fibonacci de cuánto estamos vendríamos a hacer retroceso de fibonacci entre 0,5 y 0,6 y 8 en este caso estamos en zonas doradas vamos a poner acá zonas doradas es decir que son zonas donde usualmente se suele hacer alguna entrada no así que bueno eso sería solamente por fibonacci actualmente no tenemos condición de compras por parte del rsi lo que sí me llama mucho la atención del rsi prácticamente es porque acá tenemos una situación bajista como ya hemos comentado pero a esta situación bajista vemos un comportamiento de un poco de posible cambio de tendencia con una recibida un poco más activo no eso por un lado así que para esta semana vamos a tener algunos movimientos bastante interesante a observar en este caso sería la superación de los 174 40 la recuperación de la medida móvil de 60 si puede llegar a ser posible para esta semana que vendría a ser en zonas de precios de 185 16 y el caso más grande que en este caso sería no creo que sea para esta semana poder superar los 213 04 estamos lejos de ese objetivo un objetivo bastante ambicioso actualmente recién está rebotando de la zona de soporte de 152 13 así que bueno de poquito va rompiendo resistencia como la de 166 77 que ahora va a ser nuestro soporte y faltaría la de 174 40 así que todavía no hay una recuperación tan fuerte en la acción de tesla así que tenemos que estar atentos para la semana que viene que quizás ahí podríamos tener un mejor panorama tuvo presentación de informe trimestral eso ya lo creo que lo habíamos mencionado el informe trimestral fue el miércoles 19 de abril 2023 en este caso con periodo finalizado de marzo en este caso y presentó un informe 0 85 contra el 0 84 6 una diferencia positiva 0 48 por ciento y en este caso niveles de ingreso estuvo un poco por debajo en 23.329 billones contra la estimación de 23 596 luego de esa presentación que no fue del todo buena fíjense que después de esta presentación un gap bajista y actualmente se está recuperando de esa caída que tuvo anteriormente así que bueno retroceso por el momento en 0,5 0,6 en zona dorada en este caso si deciden entrar va a ser solamente por ese retroceso de fibonacci pero no por indicadores por indicadores probablemente que cuando recuperamos la media móvil de 60 sería un poco más claro los indicadores nos ayudaría un poquito más y ya tenemos muchas más señales que en este caso sería por encima de los 187 89 sino también pueden esperar por encima de los 197 puntos 53 y para estar más seguro todavía en este caso sería por encima de los 213 0 4 porque ya tendremos recuperar la de 200 y ya tendremos mucho perfil para salir de esa zona bajista de mediano plazo así bueno esa es la situación que tenemos actualmente el retroceso corto plazo no podemos en este caso también decir que estamos en una tendencia bajista de mediano plazo y que todavía no salimos de ese mediano plazo bajista y que actualmente tesla está en una secuencia en la cual está en un retroceso de fibonacci de 0,5 0,6 fibonacci aproximadamente y que en este caso para que tengan una idea también para los que quieren entrar un margen de pérdida actualmente si entran ahora mínimo de 8,8 por ciento más no se den porque en este caso podría seguir cayendo más y ahí sería un poquito más no a 8,8 en más ahí ahí lo ajustamos 8,55 por ciento más o menos para que ser una idea de margen de pérdida así que bueno si no en este caso esperar esperar la semana que viene que es si en este caso mejoran los indicadores actualmente no tenemos condición de compra ni muy interaccional positivo posiblemente lo tengamos por encima de la media móvil de 60 como dijimos anteriormente 185 y para estar más seguro 197 puntos 53 así bueno hacemos a otra acción en este caso vamos a pasar a la acción de google vamos a pasar a la acción de google vamos a en este caso se me están digamos andando un poco mal los gráficos de trading view e igualmente les recuerdo que la página de trading view lo dejé en la descripción también está en la descripción de este vídeo para los que quieren los que no conocen la página de trading view y actualmente bueno es una página donde se pueden ver los gráficos de análisis técnico que hago yo en los directos o en estos vídeos bien pasemos a la acción de google que actualmente cerró en 117 puntos 51 dólares es decir 0,94 dólares por encima de su anterior sesión en términos porcentajes 0,81 bueno google ha presentado su informe trimestral y luego de presentación de su informe trimestral viene escalando muy bien acuérdense que el informe trimestral de google fue de 11.17 de beneficio por acción contra la estimación de 1.082 una diferencia de 8,17 por ciento y actualmente un nivel de ingreso de 69 puntos 187 billones contra los 68.88 7 billones así bueno actualmente viene muy bien después de la presentación nosotros hemos marcado que se venía con tres techos de testeo básicamente venía con varios techos de testeo y que en este caso podría llegar a tener una condición bajista pero independientemente de eso dijimos que en caso de que rompiera por encima de los 107 puntos 44 podría tener un buen desempeño también porque no y actualmente tiene condición de compra en la condición de compra viene bastante bien en la acción de google en esta semana ha mejorado muy mucho lo que vendrá a ser la condición de compra muy interaccional positivo está en sobre compra eso también hay que mencionarlo están sobre compra en este caso recuperó media móvil de 21 media móvil de 60 rompió muy bien lo que vendrás de su canal bajista de mediano plazo eso también lo habíamos comentado fíjense que había venido de una secuencia bajista y luego la terminó rompiendo empezó a ser máximos ascendente y mínimos ascendente lo cual marca un cambio de tendencia veníamos con máximos y mínimos ascendente empezamos a ser máximos ascendente mínimos ascendente así que bueno el movimiento bastante bien de la acción de google y actualmente los indicadores están en sobrecompra recibe y en este caso muy interaccional positivo muy cerca de una sobrecompra también de por parte del de mí así que bueno tenemos resistencia en 119 como 64 lo tenemos soporte su anterior resistencia que era el 107 punto 44 más abajo tenemos 89 como 65 son el soporte y más abajo 85 como 67 y 82 como 80 como dijimos anteriormente recuperación de media móvil de 21 media móvil de 60 periodos también y un nivel de volumen demasiado alto de compras y que viene muy bien la acción de google rompiendo resistencia fíjense todo el recorrido que le falta para llegar a sus máximos históricos fíjense que desde hace un máximo histórico estamos aproximadamente unos 29 por ciento todavía 29 más o menos para que nos demos una idea y se viene recuperando bastante bien google anteriormente para que ser una idea en otros periodos era una acción que muy pocas veces te dejaba entradas interesantes para entrar en una acción que se disparaba y seguía en su ritmo alcista así que no sería mala idea e ir viendo la posibilidad de buscar un retroceso para entrar o en este caso ir entrando porque en cierta medida a medida que se vaya recuperando la economía la publicidad va a empezar a tener un protagonismo más digamos profundo y que en este caso google también con la inteligencia artificial indagando podría también tener una buena proyección de cara al futuro así que bueno quizás en el futuro no nos deje de volver a entrar como básicamente lo hizo en otros periodos y actualmente también nos da una buena posibilidad de querer hacer alguna proyección alguna entrada en la acción de google de cara al futuro así que bueno más que nada para los que están buscando mediano plazo los que están buscando también unas posiciones a largo plazo acá vamos a sacar este cartel fíjense que en mediano plazo ya rompió el canal bajista fíjense que acá se ve muy bien canal bajista teníamos de mediano plazo y fíjense como en este caso lo va rompiendo así que bueno venimos muy bien en la acción de google y actualmente tenemos condición de compra recién tenemos condición de compra de mediano plazo y acá tenemos recién movimiento original positivo de mediano plazo así que es una apreciación mía de que está bastante interesante el movimiento de google y que en este caso podría ser bastante bueno ver de alguna posibilidad de alguna proyección de entrada en esta acción no su informe terminal fue bueno están volviendo a poco las inversiones por publicidad va recuperándose de a poco y también está en el indagar dentro de la inteligencia artificial está dando mucho rédito también a la empresa de google y y vamos a ir cerrando en este caso el vídeo vamos a también estamos acá ajustando el tema de meta bien vamos a pasar en este caso a la acción de meta vamos a ponerlo por acá acá lo tenemos tenemos a meta que está muy parecido a google que es lo que venimos diciendo son dos empresas que trabajan con publicidad entonces como queda poco se va restructurando toda esa digamos estructura además tener en cuenta que ajustaron muchísimos sus gastos operativos es decir hubieron muchos despidos de por medio eso hizo que se ajustaron bastante bien sus informes trimestrales y acá podemos ver que en este caso meta viene superando muy bien las expectativas y en este caso meta cerró su cotización de 233 como 81 dólares es decir 191 punto 98 dólares por debajo de su intercesión entre un porcentaje 0 como 84 por ciento actualmente la acción de meta viene con un condición de compra todavía condición de compra muy interaccional positivo recuperación de media móvil de 21 de 60 de 200 viene una tendencia alcista muy buena fíjense tendencia alcista muy larga también fíjense cómo la estamos viendo y actualmente fíjense que tenemos una resistencia en 243 punto 94 acá lo tenemos 293 punto 44 un poquito su precio objetivo en 294 también estamos muy cerca de su valor intrínseco y rompiendo resistencia rompimos primero en principal de 255,63 la de 172,58 que ahora es nuestro soporte igual de 183,808 y también la de 220,59 rompiendo resistencia viene muy bien en una tendencia alcista bastante sostenida y algo que voy a mencionar también además de bueno de tener un buen corto plazo actualmente la acción de meta y que actualmente hay una proyección bastante buena su último informe termestral también fue muy bueno acá vamos a observar presentó un informe de 2.20 de beneficio por acción contra la estimación de 2.0 21 digamos por encima de la proyección de los analistas en 8,86 por ciento y niveles de ingresos de 28 puntos 645 visiones contra la estimación de 27 puntos 669 billones una diferencia de 3.53 por ciento así bueno muy bien lo que ha sido la acción de meta tiene un corto un mediano plazo también que si lo pasamos a mediano plazo fíjense que en mediano plazo está llegando a una sobrecompra acá lo podemos observar tenemos muy interesante al positivo venimos muy bien la recuperación lo mismo lo mismo lo mismo que dije con google acuérdense que meta alcanzó niveles mínimo de 100 dólares donde se volvió bastante interesante el peso de la acción fue a zonas muy testeada y actualmente está recuperando todo ese movimiento que ha perdido así que también algo bastante interesante para ir digamos analizando y observando la posibilidad de entrar en la acción de meta ya que está bastante abajo y ahora se está empezando a recuperar y tenemos digamos muchos señales de compras por parte de los indicadores hasta algunos llegando a niveles de sobrecompra decir compra fuerte así bueno más que nada para que lo tengan muy presente y en mediano plazo fíjense que recién tenemos el cruz alcista de medidas móviles tenemos recuperación de media móvil de 21 de 60 y recuperaciones en este caso con un cruce positivo lo cual podría llegar a ser bastante activo en este caso el móvil los movimientos futuros de la acción de meta debido a este cruz alcista acá lo tenemos más de cerca vamos acá lo que lo vemos este cruce se dio el 17 de abril así que bueno a partir del 17 de abril fíjense como acá lo tenemos a partir del 17 de abril metió un velón así que bueno venimos bastante bien con la acción de meta pero tenemos resistencia en 243.94 para los que ya tienen posiciones y para los que buscan entrar esperemos algún retroceso que nos puede llegar a dar en 183 no creo medio complicado y lo iremos ahí analizando a medida que vaya viendo o dándose esa oportunidad para poder operar en meta pero actualmente igualmente en términos generales todavía tienen la condición de compra viene muy bien respetando mucho la media móvil de 21 así que quizás también ahí pueden aprovechar una entradita por entrando en la media móvil de 21 pero bueno así que bueno espero que les haya gustado el vídeo gente si es así déjenlo me gusta suscríbanse para estar teniendo más vídeos recuerden seguirme en las redes sociales tengo instagram también pueden mandar mail y también tengo disponible la página de peitor que ponen suscripción de 3 dólares y 5 de destino acceso exclusivo al chat directo conmigo a través de discord blog actualidad y noticias del mercado también tengo disponible en el nivel 2 de peitor una visita de 5 dólares es un curso de análisis técnico así que bueno y también lo tengo disponible en la membresía del canal si quieren ser miembro tienen el botoncito de unirse pueden unirse y ser miembro del canal y disfrutar del contenido exclusivo más el curso de análisis técnico así que bueno nos estamos viendo un próximo vídeo espero que les haya gustado les mando un saludo a todos abrazo